Jesucristo, haz de nosotros un pueblo sacerdotal. Para Dios nuestro Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos. Hoy te cantamos o Hijo predilecto del Padre, hoy te alabamos ciencia eterna, verbo de Dios. Hoy te cantamos o Hijo de María la Virgen, hoy te adoramos Cristo nuestro Rey de humilde corazón. A Él la gloria y el poder por los siglos. Jesucristo, haz de nosotros un pueblo sacerdotal. Para Dios nuestro Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz de Cristo el Señor que reina eternamente, esté con todos ustedes. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy celebramos en la iglesia la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y en este día, domingo, que el Señor ha reservado para Él, qué bonito entrar en su presencia y traerle todas nuestras intenciones y acciones de gracias. Los invito para que oremos por las intenciones de todos, pero de manera especial pidiendo por el eterno descanso de los difuntos de las familias Muñoz López, Toro, Posada, Restrepo y Pérez. Es la intención de los miembros de la familia. Hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida eterna. Tú, que fuiste enviado a sanar los contritos corazones. Tú, que has venido a llamar a los pecadores a la conversión. Cristo, Jesús, en piedad de nosotros. Cristo, Jesús, en piedad de nosotros. Tú, que reinas sentado a la derecha del Padre y desde allí intercedes por nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Unamos ahora nuestras voces para que juntos glorifiquemos a Dios. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo Que en la tierra paz A los hombres que aman Señor Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Que en la tierra paz A los hombres que aman Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que aman Señor Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que aman Señor Amén 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 Oremos Dios Todopoderoso y Eterno que quisiste renovar todas las cosas en tu hijo muy amado rey del universo concede propicio que toda la creación libre de la esclavitud te sirva y te glorifique sin cesar por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos lectura de la profecía de ezequiel esto dice el señor dios yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré como cuida un pastor de su grey dispersa así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar oráculo del señor dios buscaré la oveja perdida recogería la descarriada vendaré a las heridas fortaleceré a la enferma pero a la que está fuerte y robusta la guardaré la apacentaré con justicia en cuanto a ustedes mi rebaño esto dice el señor dios yo voy a juzgar entre oveja y oveja entre carnero y macho cabrío palabra de dios el señor es mi pastor nada me falta el señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace recostar me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas me guía por el sendero justo por el honor de su nombre preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del señor por años sin término lectura de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos cristo ha resucitado entre los muertos y es primicia de los que han muerto si por un hombre vino la muerte por un hombre vino la resurrección pues lo mismo que en adán mueren todos así en cristo todos serán vivificados pero cada uno en su puesto primero cristo como primicia después todos los que son de cristo en su venida después el final cuando cristo entregue el reino a dios padre cuando haya aniquilado todo principado poder y fuerza pues cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies el último enemigo en ser destruido será la muerte y cuando le haya sometido todo entonces también el mismo hijo se someterá al que se lo había sometido todo así dios será todo en todos palabra de dios aleluya 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 bendito el rey que viene en el nombre del señor aleluya 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 el señor esté con ustedes con tu espíritu lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos cuando venga en su gloria el hijo del hombre y todos los ángeles con él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda entonces dirá el rey a los de su derecha vengan ustedes benditos de mi padre hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo porque tuve hambre y me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber fui forastero y me hospedaron estuve desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a verme entonces los justos contestarán señor cuando te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber cuando te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte y el rey les dirá en verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños conmigo lo hicieron entonces dirá a los de su izquierda apártense de mí malditos vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me dieron de comer tuve sed y no me dieron de beber fui forastero y no me hospedaron estuve desnudo y no me vistieron enfermo y en la cárcel y no me visitaron entonces también estos contestarán señor cuando te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos él les replicará en verdad les digo lo que no hicieron con uno de estos los más pequeños tampoco lo hicieron conmigo y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna palabra del señor como les decía al comienzo de esta eucaristía celebramos hoy que es el último domingo del año litúrgico la solemnidad de cristo que reina en todo el universo llegar al final del año litúrgico significa haber ya hecho todo un itinerario un recorrido de disipulado junto al señor este seguramente ha sido un tiempo en el que día tras día semana tras semana hemos escuchado la palabra de él que nos invita a tenerlo cerca que nos invita a caminar dando pasos de santidad y por eso después de haber vivido todas las etapas de este año en los en las que sin duda tuvimos momentos de alegría de triunfo de fortaleza pero también momentos de fracaso momentos de cansancio momentos de frustración pues significa haber hecho todo el camino con cristo y hoy después de todo tenemos que reconocerlo a él como quien reina decir que reina en el universo es pensarlo de una manera muy abstracta de una manera tal vez que nos es imposible como colocar en nuestro corazón por eso más que reconocerlo como rey de lo grande de lo inmenso empecemos a reconocerlo ahora como el rey de lo pequeño el rey de nuestra vida de nuestro corazón y me parece muy bonita la imagen de rey que nos propone hoy la liturgia de la palabra pensar en un rey tal vez nos hace pensar en alguien prepotente en alguien lleno de lujos en alguien lleno de riquezas pero no es ese el estilo del reinado de cristo de hecho hoy la liturgia nos ofrece pensar en cristo como rey basándonos en la imagen de un pastor ser pastor es un oficio humilde pero es un oficio que se hace desde el corazón un pastor cuida a sus ovejas decía hoy la primera lectura a cada una la conoce sana las enfermas venda a las heridas y a cada una la juzga con amor y misericordia un pastor es el que está ahí acompañando siempre es el que protege el que alimenta el que regala su cuidado y su ternura y esa imagen de pastor es la imagen que cristo quiere para él que es rey del universo no es un rey lejano que abandonó a sus ovejas más bien es un rey cercano que cuida que sana que venda que ama ese es el rey del universo también en el en el evangelio del señor también con la misma imagen del pastor nos invita a nosotros a adoptar esas actitudes a ser capaces de donar un poco de nuestra vida para ir al servicio de los que necesitan para dar de comer al hambriento y ver al sediento para asistir a los que están en la cárcel o a los que se sienten enfermos o a los que no tienen ropa para ponerse también cuando nosotros hacemos eso pues le permitimos a cristo que reine porque cristo reina en el mundo a través de nosotros por eso hoy abajemos el el título de la solemnidad cuando decimos cristo es rey del universo pensemos sobre todo que cristo es mi rey que cristo es rey en mi corazón y que cuando yo reconozco a cristo como rey entonces permito que el reine también en los corazones de los demás los invito ahora hermanos para que juntos hagamos la profesión de nuestra fe pongámonos de pie creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría la virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén presentemos ahora hermanos nuestras intenciones al señor y a cada una de las siguientes peticiones respondamos señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros te pedimos señor que tu iglesia sea en el mundo signo de tu reinado señor ten piedad de nosotros te pedimos rey de la paz que no haya divisiones ni violencias entre las naciones y que todos juntos trabajemos por construir la paz señor ten piedad de nosotros te pedimos rey de los corazones que acompañes a todos los enfermos que vende sus heridas y que sane sus dolencias señor ten piedad de nosotros te pedimos señor que reines en nuestros corazones que acompañes cada una de nuestras necesidades señor ten piedad de nosotros recibe señor todas estas oraciones que te presentamos con fe y también aquellas que guardamos en nuestro corazón tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Jesús tú eres la persona más importante en este lugar más importante en este lugar rey de reyes señor de señores aquel que mi vida cambió rey de reyes señor de señores 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 En ese lugar Rey de reyes Señor de señores Aquel Que mi vida cambió Rey de reyes Señor de señores Aquel Que mi vida cambió Oremos hermanos para que este nuestro sacrificio Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio Que es para la gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Te ofrecemos Señor la víctima de la redención humana Pidiéndote que el mismo Jesucristo tu hijo Conceda a todos los pueblos Los dones de la unidad Y de la paz Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque Por Jesucristo Señor nuestro Porque ungiéndolo con óleo de alegría Consagraste sacerdote eterno y rey del universo A tu unigénito hijo nuestro Señor Jesucristo Para que ofreciéndose a sí mismo Como víctima inmaculada y pacificadora En el altar de la cruz Consumara el misterio de la redención humana Y sometiendo a su poder la creación entera Entregará a tu majestad infinita Un reino eterno y universal El reino de la verdad y de la vida El reino de la santidad y de la gracia El reino de la justicia Del amor y de la paz Por eso Con los ángeles y arcángeles Y con los coros celestiales Cantamos el himno de tu gloria Diciendo sin cesar Señor de gloria y majestad Toda la tierra está llena de ti Hosana, Hosana Bendito es nuestro Dios Bendito aquel que viene en nombre de ti Hosana, Hosana Bendito es nuestro Dios Bendito es nuestro Dios Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección De los difuntos De las familias Muñoz López Toro Posada Restrepo Y Pérez Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Colmaría La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Porque somos hijos De Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz Del Señor Este siempre Con ustedes Con tu espíritu Ten piedad De nuestras almas Y concedenos La paz Ten piedad De nuestras almas Y concedenos La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Ten piedad De nuestras almas Y concedenos La paz Ten piedad De nuestras almas Y concedenos La paz hermanos aquí está jesús él es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor el señor se sentará como rey eterno el señor bendecirá a su pueblo con la paz reinarás ese es el grito que ardiente ensana nuestra fe reinarás oh rey bendito pues tú dijiste reinaré reine jesús por siempre reine su corazón que nuestra patria y nuestro suelo es de maría la nación que nuestra patria y nuestro suelo es de maría la nación tu reinarás reinarás dichoso ajena dichoso fuego como tu mar de será tu cruz que nuestra patria y nuestro suelo es de maría la nación En nuestra patria y nuestro suelo, que es de María en la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llenas de placer. Ahora por fin, paz y confianza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. Que en nuestra patria y nuestro suelo, que es de María en la nación. Que en nuestra patria y nuestro suelo, que es de María en la nación. Oremos. Alimentados con el pan de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos en obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir en el reino celestial eternamente con Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A todos, muchas gracias por haber participado de esta celebración. Llegando al final de este tiempo del año litúrgico, en el que hemos visto cómo Cristo ha reinado y se nos ha manifestado en cada momento de nuestra vida, pues es muy bonito también ofrecerle a Él nuestra acción de gracias. Darle gracias por todo el amor que Él ha derramado en nosotros y en nuestras familias. Gracias por el amor que ha derramado en nuestra ciudad y en el mundo entero. Que estos sentimientos de gratitud llenen nuestro corazón y que al final de este año litúrgico, aunque falta todavía un poco más de un mes para terminar el año civil, pero al final de este año litúrgico, pidámosle que siga manifestándose, que siga haciéndose cercano a nosotros y que siga reinando en nuestro corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Gracias. Muchas gracias, Dios. Gracias. 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 Gracias.